Abre la ventana, me hacía la contaminación, antes de ir al horizonte y una nueva construcción, yo abarco las grises adelantando nuestra detección, incrementa la bolsillón, ¡cóptale la oposición! Políticos a los ases de la especulación, ¿por qué matáis el verde? ¿Es que acaso muerde? ¿Es que acaso muerde? Muerde las rabias, esconde mi corazón, cuando veo a tu incendio, digo esto en televisión, entiendo el aparato y apago la desilusión, el capitalismo de la nueva posición, bajo la ventana, me hacía la contaminación, antes de ir al horizonte y una nueva construcción, marco las grises adelantando nuestra detección, incrementa la bolsillón, ¡cóptale la oposición! Y ha llegado el comando de la costal destrucción, ellos son más ricos y les importa un cojón, ¡vote Cori! Y ha llegado el comando de la costal destrucción, ¡cóptale la oposición!